Como puedes ver, viene con las cosas más básicas, como por ejemplo el alimentador de corriente, que desde luego te enviarán un adaptador de acuerdo a tu país. En este caso, como soy de México, pues me envían un conector americano, lo cual me facilita bastante la vida para no tener que buscar una clavija europea, porque aquí no las hay. Pues bueno, aquí viene el manual. Normalmente esta parte me la brinco, pero aquí es muy importante, ya que tienes que leer qué tipo de memorias puedes ocupar con esta capturadora, en qué formato tienen que estar, por ejemplo yo únicamente recomiendo que estén en FAT32, por lo cual limita que no puede ser algo muy grande. De hecho te recomiendo que uses una memoria microSD o una USB de 32 o 64 GB, que es la que estoy usando yo, una de 64 GB. También te dice que es capaz de grabar y cómo graba en los diferentes aparatos, así que es muy importante que le haces manual antes de ocuparla. Yo voy a ir viendo algunos puntos muy indispensables en este video. Aquí como puedes ver también se incluye un cable, que es el cable de componentes, para cuando quieres grabar de consolas muy viejas, como por ejemplo, pues el Nintendo 8-Bits, el Super Nintendo, o consolas un poquito más actuales que usan el componente como el PlayStation 3 o el Xbox 360. Y iremos viendo algunos casos, algunos ejemplos sobre la marcha. Pero es importante que tengas este cable a la mano y que lo protejas bastante, ya que es un cable bastante delicado al ser señaló análogo. Otra cosa con lo que no nos encontré es con el que carga los controles. También un software de edición que es bastante básico, que pues si te va a servir si quieres nada más subir gameplays a YouTube, realmente es que te va a funcionar perfectamente. Pero para cosas más avanzadas, obviamente no te va a servir. Vamos a hacer un pequeño repaso físico de lo que es el equipo. Por enfrente vemos que tiene un único botón, que es el que nos va a servir para empezar a grabar. Ahora, cuando graba se pone en color rosa y cuando está en reposo se pone en color azul, únicamente indicándote de que está energizado. Y la verdad es que su funcionamiento es bastante sencillo y fácil de entender. Por uno de los laterales nos vamos a encontrar con el puerto USB y el puerto microSD para la expansión de memoria. Es decir, aquí tú vas a poner tu memoria donde vas a grabar los gameplays. Es muy importante que elijas bien correctamente la memoria. Te repito, yo no recomiendo el uso de discos duros externos porque en mi experiencia no han funcionado con esa capturadora. Además una tarjeta USB o microSD de 64 GB te alcanza para más de 10 horas de gameplay, dependiendo de la resolución. Así que es un buen de tiempo. Aquí vemos algunos otros puertos de los que tiene esta capturadora. Entrada y salida HDMI, entrada de micrófono, porque sí puedes ir comentando tu gameplay si conectas un micrófono. También puedes escuchar lo que estás grabando. Lo que dice Line Out es para los audífonos y desde luego el puerto que nos va a funcionar para grabar de ese componente. Del otro lado pues tenemos el cable que nos va a servir para conectarlo a la PC, como ya te lo he explicado. O bien para alimentarlo a la corriente eléctrica. Con la parte de abajo no tenemos nada. Simple y sencillamente un acabado que me gusta bastante porque no se resbala. Lo cual es muy útil a la hora de ocuparlo con dispositivos. Pues bueno, vamos a empezar a hacer algunas pruebas. La primera consola con la que vamos a la prueba va a ser con el Nintendo Wii U. Como tú puedes ver no tiene ningún problema para grabar desde lo que estás viendo en tu pantalla. No puedes grabar lo que estás viendo en el Gamepad, pero sí puedes grabar el gameplay que estés viendo en tu pantalla. Como puedes ver se graba a la misma resolución nativa que normalmente le produce el Wii U. Vamos a ver unas muestras. Vale, 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 vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Para que pudieras verlo Aunque probablemente esta no es la mejor tablet del mercado Aquí te van unas muestras de gameplay Como puedes ver mi tablet no es la más rápida del mundo Ni la mejor del mercado Pero con equipos más potentes estoy seguro Que la grabación no tendrá ningún problema Y que en este caso si tuve algunos Pues ya solamente falta comentar un último tema Que es el tema de ocupar la capturadora Con el software que viene deslegal O por así decirlo Que a lo mejor no va a funcionar bien Pero es la misma manera que yo he encontrado Puedes ver ya te aparece ahí el dispositivo reconocido Y de hecho si todo es el software Para capturar el video notarás que si está recibiendo la señal En este caso yo sigo con mi tablet conectada Y como puedes ver pues si está grabando Seguramente te habrás dado cuenta que la señal se ve espantosa No recomiendo que uses este método para grabar Por lo cual si tú quieres hacer streaming de video Es decir en sitios como Twitch La verdad es que no te recomendaría para nada esta capturadora Ya que tiene este gran problema Pero si tú eres un youtuber Lo más común es que primero grabes los videos Luego los edites y finalmente los subas Por lo cual Para lo cual pues obviamente si te va a servir esta capturadora Porque como pudiste ver De diferentes medios Es decir desde tablets Desde consolas Pues la verdad es que graba sin ningún problema El único problema lo tiene cuando la conectas directamente a la PC Y que probablemente exista algún driver Que nos permita pues resolver ese problema Aunque de momento yo no he encontrado ninguno Y pues antes que nada quiero pues comentarles Que este equipo se me hizo una muy buena opción Pues sobre todo por mi precio Ya que otras capturadoras que yo he visto en el mercado Realmente son mucho más caras Y aún sumándole esa cantidad de extra que tuve que pagar Sigue siendo más barata que otras capturadoras Y pues llega hasta 1080p Que es el estándar Incluso también graba a 720p A 480p Para que puedas grabar en diferentes consolas Como Super Nintendo Como Playstation 2 Como Playstation 3 Por si quieres hacer retro gaming Como se debe Desde consolas Y pues también te va a servir Si tu eres un diseñador Que quiera pues grabar directamente Sin consumir recursos de este equipo Porque muchos diseñadores graban con programas Por ejemplo en Android Que capturan la pantalla Pero esto consume recursos Por lo cual el desempeño de los equipos Puede no ser el óptimo Así que si tu quieres mostrar lo más auténtico que puedas Esta es una buena opción No necesariamente tienes que ser un gamer Para tener una capturadora de video Así que pues espero que les haya gustado el video Y nos estaremos viendo en el siguiente Que será de un tema completamente diferente Nos vemos